www.conexionabierta.com.ar 24 horas online Conexión Abierta Donde vos estás Auspicia este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja, Departamento 5 Capital Telefono 4371-6407 Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Si cada lágrima canse más fuerte Muerde la vida con un accidente Pero puede ser que todo empiece a cambiar Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Bienvenidos a nuestra 48ª emisión de Máximas Positivas Hoy lo emitimos en un horario especial debido a un arreglo técnico que hubo que realizar Quiero agradecer, siempre hago un agradecimiento al director de la radio, a todos los que forman parte de ella Pero más que nada porque hace un año que comencé en esta radio Estoy muy contenta por ello Y bueno, mi agradecimiento por supuesto al director general Adrián Di Sanzo A la productora general Daniela Ferrin Jefe de operadores y edición Gabriel Trípodi Operadores técnicos Julia Sánchez, Leonardo Arce Cecilia Belluto, Leandro Urunaga Y bueno, lo hemos mencionado antes pero quien nos acompaña siempre es Leonardo Arce Locutores Horacio Zapata y Rosana Pagani Bueno, todos ellos me han saludado, realmente me he emocionado con todos los saludos que hubo No solamente de quienes integramos la radio sino también de los oyentes Y bueno, realmente es un momento muy agradable y es el primer año y si Dios quiere serán muchos más Tenemos una línea directa en el 4.394.70 y una fanpage llamada Máximas Positivas Como siempre hacemos en todos los programas, vamos a sortear un ebook En este caso el ebook es Terapia Sanadora Holística de Graciela Barbulo Este es un viaje hacia el propio yo a través de nuestra vida y del mundo que nos rodea El viaje, según Graciela, empieza a través del propio cuerpo Si uno se ve fatigado o se ve tenso, como que debe tomar esas señales para poder tener un comportamiento, una conducta mejor Es un conocimiento que aglutina distintas disciplinas para la sanación personal Y justamente habíamos tenido una invitada aquí a la señora Liliana Ibanissen-Helfenstein Que nos había hablado un poco de este tema y aquí también se expresa y se explica muy claramente el tema de las chakras Y la energía y el recorrido de la energía en el cuerpo ¿Cómo es la forma de obtener este libro? Bueno, llamándonos al 439470 O comunicándose a través de nuestra fanpage llamada Máximas Positivas Y comenzando nuestra emisión de hoy Y estamos que si en la época del año y decimos que se nos va acercando Ya estamos entrando en el último mes del año Época que siempre hacemos reflexiones Nos planteamos qué fue de nuestra vida este año Y los proyectos para el año siguiente ¿Cuántas veces que nos encontramos perdidos? Y por más que busquemos una y otra vez la solución No la encontramos en nosotros mismos Nos cuesta a veces pedir un consejo Una ayuda a alguien para ver otra visión del tema Para salir de ese círculo en el cual estamos envueltos Y no encontramos ninguna solución al problema Pedir ayuda parece en algunos casos que estuviera mal visto Es como que la persona no puede solucionar todo por sí misma Y nos olvidamos que vivimos en una comunidad Que cada uno necesita del otro Y esto justamente se ve reflejado en un relato Que una persona había estado justamente perdida Pero literalmente perdida Un hombre estaba perdido en un bosque Y había probado ya varios senderos Con la esperanza de que alguno de ellos le condujese fuera Pero todos volvían a converger en el mismo punto Justo donde él se encontraba Y en razón de esto Aún le quedaban por probar otros cuantos caminos Pero se encontraba cansado y hambriento Así que decidió tomarse un descanso Antes de emprender su nueva senda Mientras estaba allí sentado Preguntándose que sendero tomar Vio acercarse a otro viajero Inmediatamente se puso de pie y gritó Me puede ayudar Me he perdido El otro hombre dio un suspiro de alivio Y replicó Yo también estoy perdido Ambos comenzaron a intercambiar información Y pronto descubrieron Que entre los dos Habían recorrido muchos de los caminos existentes Ahora se ahorrarían trabajo Y podrían evitar tomar senderos erróneos Que uno u otro ya conociesen Muy pronto los dos hombres Estaban contándose sus desventuras Con buen humor Lo que les ayudó a olvidarse del cansancio Y del hambre Y de esta manera continuaron su viaje La vida es como un bosque A veces nos perdemos Y nos sentimos confundidos Pero si compartimos nuestras experiencias E impresiones con las demás personas El viaje nos parecerá un poco menos desalentador Y puede ser que juntos Encontremos mejores caminos Y modos de vivir Este relato pertenece a Adam Jackson Y nos muestra realmente como somos Hay veces que cada uno de nosotros Puede ser así en un momento determinado de la vida Querer solucionar las cosas Está perfecto Pero si no encontramos esa solución ¿Por qué no pedir ayuda? No está mal visto En realidad o no debiera estarlo Pedir el consejo de alguien Si la solución no está en uno mismo Siempre es muy enriquecedor Y por como siempre decimos Vivimos en comunidad Por lo tanto unos nos ayudamos a los otros Enseguida volvemos con más Máximas Positivas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuando con Máximas Positivas, se ha comunicado a través de la fanpage Elizabeth Silvia Vallese de Santa Cruz. Dice que se está preparando para festejar su aniversario de bodas. Cumple justo 10 años. Y bueno, en este momento haciendo un break y descansando, preparándose para la noche, nos está escuchando a través de www.conexiónabierta.com.ar. También se ha comunicado Juan Carlos Ilsen, de Lomas del Mirador. Dice que está trabajando, haciendo guardia en una empresa de descosméticos. Trabaja en seguridad. Está tranquila la tarde, por lo tanto, escuchándonos y participando, por supuesto, del sorteo de libro. Tanto Elizabeth como Juan Carlos. Y continuando con lo que veníamos hablando antes y un poco el hombre perdido y la época del año que nos lleva a las reflexiones. Cuando somos niños, muchas veces nos inculcan de ser perfectos. Tratamos de ser lo mejor que podemos porque de esa manera agradamos a nuestros padres, a nuestros familiares y también a nuestros amigos. Está muy bien tratar de ser perfecto. En ocasiones, esa fuerza que tenemos para lograr las cosas puede ir en detrimento si nos inculcan demasiado, demasiado la perfección. Es como que puede ser un lado negativo del efecto que podría producir si vamos teniendo voluntad y haciendo las cosas de a poco. Hay que luchar por ellas, por supuesto, y hay que tener la fuerza de voluntad para lograr los objetivos. Pero también hay que desmedir un poco cuando son niños. Los padres deben ver, no dar una dosis demasiado grande, ¿verdad?, de esta perfección. Siempre, como decía Aristóteles, el justo medio. Porque, caso contrario, el niño, y luego convertido en adulto, puede ser un ser que quiere sacar todo perfecto y si no lo logra, se siente frustrado. Piensa que es inútil, que no puede conseguir un trabajo, que no puede lograr tal vez una profesión que no está al alcance de él. Entonces, ese punto medio es importante, ¿no?, porque todos queremos que nuestros hijos sean, por supuesto, los mejores. Pero hay que inculcar, como quien dicen, en su justa medida, para que el niño crezca sanamente y pueda saber dónde están sus límites y hasta dónde puede llegar. Y en relación con esto voy a contarles un cuento que se llama La vasija agrietada. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos, esto fue así, diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los cuales había sido creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, esa vasija agrietada y quebrada le habló al aguador, diciéndole, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente, cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo, y la vasija agrietada vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Bueno, siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado. Y por dos años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Qué linda moraleja nos deja, ¿no? Todos tenemos defectos, debilidades y cualidades y debemos sacar provecho de todos ellos. Nunca debemos sentirnos menos o más que otros, porque todos tenemos una meta por cumplir, un trabajo que realizar. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Superarlas implica un trabajo personal, profundo y comprometido. Y qué bueno sería empezar ahora o ya hacer el proyecto para que el año que viene nos demos cuenta si tenemos defectos, que todos los tenemos. Bueno, buscar en ese defecto algo que nos pueda ayudar a mejorarlo. Ver también el lado positivo que tenemos, seguramente todos lo tenemos. Y de esa manera vamos a servir, como lo hizo la vasija agrietada. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Quizás te das cuenta algún día de que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificar, tanto cansancio. Tal vez solamente te pedía ser feliz. Si lloras por el sol que se fue, las lágrimas no te permitirían ver las estrellas. La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Continuando con máximas positivas, hemos recibido un llamado de Jessica Sofía Gutiérrez Ponce, de Castelar. Dice que está preparando las valijas, ya que mañana sale de vacaciones para Villa Gesell. Bueno, muchas felicidades Jessica, que tengas un lindo viaje y feliz estadía. También se ha comunicado Santiago Cristian Dominic de Flores. Dice que está estudiando para un parcial de bioquímica, en este momento con sus compañeros, haciendo un break y escuchándonos a través de www.conexionabierta.com.ar. Desde ya Jessica y Santiago participan del sorteo del e-book, Terapia Sanadora Holística. Y continuando con los temas que venimos tratando hoy. Y siempre que decimos que cuando somos niños y que fundamentamos todos, a veces nuestras falencias, a veces nuestros logros, los basamos en la niñez, ¿no? Hay muchas veces que todo está centrado ahí, cómo fuimos tratados, cómo encaramos desde chicos las cosas debido a la mirada adulta, ¿no? Y bueno, hay cosas que podemos hacer justamente por ser niños, como ser, imaginar todo, ¿no? Esa gran imaginación que tenemos de pequeños y como que todo es posible. Pero hay otras cosas que justamente por ser pequeños no las podemos realizar, pero las podríamos realizar después. Pero ocurre que si cuando somos niños pensamos que esto no lo podemos hacer, o nuestros padres así nos dicen, o tal vez un familiar o un amigo, nos creemos que determinada acción no la vamos a poder realizar. Y eso hay que entenderlo, darle, darse cuenta y explicarle al niño que siendo pequeño no puede hacerlo, pero que en un futuro seguramente lo va a poder lograr. Y esto pasó en un cuento que lo vamos a llamar El elefante encadenado. Cuando era chica me encantaban los circos y lo que más me gustaban de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré que me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Qué lo mantenía entonces? ¿Por qué no huía? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes y pregunté entonces a algún maestro y también a algún familiar por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicaron que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy segura de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo hacerlo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene el registro y el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chicos, alguna vez probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo del elefante. Grabamos en nuestro recuerdo, no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Cuando mucho, de vez en cuando, sentimos los grilletes, hacemos sonar las cadenas o miramos de arreojo la estaca y confirmamos el estigma, no puedo y nunca podré. Vivimos condicionados por el recuerdo de otros que ya no somos y no pudieron. Tu única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Este cuento pertenece a Jorge Bucay en Recuerdos para Demián y es muy interesante y muchas veces actuamos de esta manera. En ocasiones por recuerdos nuestros, en otras por vivencias, tal vez de algún familiar, tal vez de alguna persona que nos indujo hacia esta actitud. Y es muy difícil, ¿verdad?, pensarlo de esta forma, que no vamos a poder salir adelante, que no vamos a poder lograrlo cuando no lo intentamos una, otra y otra vez. Es un recuerdo para tenerlo presente, este relato, esto es fantástico, para poner a prueba justamente nuestra fuerza de voluntad. No tendremos la fuerza física aquí para lograr algo en la vida, vamos a poner a prueba nuestra fuerza de voluntad, nuestra esperanza y la fe de que si ponemos todo el corazón, vamos a lograrlo seguramente. Enseguida volvemos con más Máximas Positivas. Máximas Positivas. Máximas Positivas. Máximas Positivas. Ha incontrato per strada Con te partirò Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te Adesso sì, vivrò con te Partirò Su navi per mari che io lo so Non esistono più con te io li vivrò Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole E io sempre so che sei con me, con me La mia luna tu senti con me La mia luna tu senti con me, con me, con me, con me, con me Con te partirò Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te Adesso sì, vivrò con te Partirò Su navi per mari che io lo so No, no, non esistono più con te io li vivrò Vivrò con te Partirò Continuando con La mia luna tu senti con me, con me, con me La mia luna tu senti con me, con me, con me, con me Que se aprende, por supuesto, siempre Y nunca se debe terminar de aprender También se ha comunicado Javier Santos Torrico De Longham, provincia de Buenos Aires Dice que está volviendo En realidad ha vuelto de un viaje de negocios Que tuvo en Mendoza Y ahora reunido con su familia Para pasar este fin de semana largo aquí Tanto Marina es como Javier Participan del sorteo del e-book Terapia sanadora holística Y continuando con lo que veníamos charlando antes Y dándonos cuenta que es posible mejorar Y hacer cosas que antes no pudimos hacer Nos referíamos a cuando éramos niños Pero también podíamos haber sido adolescentes O estar en una etapa anterior De un perfeccionamiento que realizamos Y antes no teníamos tal vez la capacidad profesional Para hacerlo y luego sí Y justamente todas estas limitaciones Están en la mente Muchas personas tienen una larga lista de motivos Para explicar por qué no están haciendo lo que les gusta Pero muy pocas analizan objetivamente esos motivos Y buscan cuáles son sus subyacentes La realidad es que detrás de toda limitación imaginada O incluso enfermedad Se oculta un miedo Aunque nos sintamos tentados de culpar De nuestros problemas a otras personas Que en ocasiones lo hacemos Siendo adultos Ya creo que pasado los 20, 25 años Culpar a los padres De la actitud que nosotros debemos tomar Es algo que no corresponde Es demasiado infantil Ya somos demasiado grandes Como para saber que podemos modificar las conductas Y si bien esto puede ser una realidad humillante También es inspiradora Porque somos nosotros Los que nos atraemos O nos creamos las limitaciones También podemos superarlas Sin necesidad de reprimirlas Negarlas Ni desprenderse de ellas Sino aprendiendo a amarlas Sí ¿Cómo podemos decir que vamos a amar O una limitación? Porque cualquier cosa que no amemos Nos domina Nos inhibe Nuestros actos inspirados a través del miedo Nuestras limitaciones representan Todos los aspectos de nosotros mismos Y de los demás Que no hemos aprendido a amar y a valorar Y esto realmente es así Porque cada vez que alcanzamos un límite U obstáculo Nos damos la oportunidad de amar Y de acceder a un plano superior de conocimiento Y de conciencia Todos tenemos la creatividad y capacidad De elevarnos por encima de nuestras limitaciones Pero a veces Esas limitaciones asustan Es entonces cuando nos sentimos tentados De sabotear nuestros propios esfuerzos Ese es el marco mental En el que se encontraba Un hombre al que viajaba justamente en avión Estaba justamente sentado otro hombre Trabajando con su ordenador portátil Cuando él se sentó a su lado y se presentó Le preguntó ¿Qué estaba haciendo? Y el otro señor le dijo Que escribía un libro sobre la conexión Entre la mente, el cuerpo, el corazón y el alma Y sobre las virtudes sanadoras De la inspiración y el amor incondicional El señor asintió con la cabeza Y en sus ojos apareció Una expresión vaga y soñadora Pero la siguiente media hora Permaneció en silencio Solo volvió a hablar Cuando la cefata les trajo la comida Dijo Me parece increíble que esté sentado Al lado de alguien Que está escribiendo un libro No se imagina cuánto tiempo he deseado escribir uno Pero cómo puedo pasar del deseo de escribir un libro Y de hablar sobre ello a hacerlo realmente Le expliqué que lo único que separa el deseo de escribir un libro Y escribirlo es dar los pasos para hacerlo Cuando comienzo a escribir un libro Sé que es un proceso durante el cual la obra va a cambiar Así que simplemente lo hago Comentó el señor con los ojos muy abiertos Escribo una página, luego otra Miro lo que he escrito Y si no me gusta algo voy cambiando las cosas Pero sigo escribiendo hasta obtener el libro que deseo Sí, eso es más o menos lo que hago El otro señor movió la cabeza sonriendo No tiene idea de lo mucho que significa para mí Eso que acaba de decir Durante años he tenido miedo de escribir Una sola palabra en mi ordenador Como si se tratara de tallar en la piedra O algo así Escribir un libro es como hacer cualquier otra cosa No tiene por qué ser perfecto desde el comienzo Nada lo es Todo lo que hago es un proceso Caramba No he vuelto a ver Dijo el otro señor A este frustrado escritor Que tal vez ya no lo es Después de esa conversación Pero está seguro de que seguramente está mucho más cerca de escribir un libro De lo que estaba antes de comprender De que era él quien se creaba sus propias limitaciones Y esto es algo para tener muy en cuenta En muchas ocasiones Tenemos como un no De entrada No lo puedo hacer Me voy condicionando Hacia ese no No lo voy a hacer No está dentro de mis capacidades Y no creo que nunca puedo hacerlo Por más que intente 10, 20 o 100 veces Ese condicionamiento Nos impide realmente estar en acción Si pensáramos Estoy en un proceso evolutivo Voy a comenzar a hacerlo Voy a comenzar a hacerlo Dios sabe hasta dónde llegué Pueda llegar Pero realmente yo quiero hacerlo Entonces empezaré Total Voy a escribirlo a la computadora Voy a tener mi ordenador Puedo borrar Si algo está mal No estoy al aire Estoy haciendo algo Que lo puedo ir modificando Pero tengo la paciencia La voluntad Y por sobre todo La convicción De que puedo hacerlo Ese condicionamiento Positivo Nos va a ayudar A ser mejores En cualquier disciplina Que encaremos Y yo creo que Bueno Dada la época del año Todos estamos terminando Un libro Para empezar El año que viene de cero Y aquellos que quieran Escribir realmente Basta que tomen Un agirome Basta que tomen En un cuaderno O que lo hagan En su computadora Pero teniendo la idea Todo es posible Todo es perfeccionable Y recordar Que nadie Pero nadie Nace perfecto Podemos llegar Podemos llegar A un nivel Que decimos Mejorado Pero la perfección Únicamente La tiene Dios Enseguida Enseguida volvemos Con más Máximas Positivas Enseguida Enseguida Máximas Positivas Enseguida 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 ¡Gracias! Estás escuchando Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas en relación con lo que venimos tratando durante la charla de hoy ¿Cuántas veces decimos mañana lo voy a hacer? En ocasiones pensamos que hoy no podemos hacer determinada cosa pero mañana sí lo haremos y nos damos distintas excusas o autoconvencimiento para no hacer las cosas en el momento y hacerlas después Es como que tener un respiro hoy nos va a permitir hacer las cosas mejor mañana pero ocurre que en ocasiones esas cosas no están mejor hechas mañana o peor aún las cosas no están hechas y esto ocurrió en un cuento que se llama La Rosa que ya no existe un padre con un hijo una relación muy linda muy especial y justamente acá cuenta sobre eso Ayer me dijo mi hijo Papá quiero que me tomes una foto junto al rosal que planté Acaba de abrirse una rosa increíble Yo le respondí Sí hijo mañana tomaremos esa foto Al día siguiente la rosa ya no existía El viento de la noche la desojó en silencio Cuando abrí la puerta del jardín con la cámara en la mano dispuesto a hacer hoy lo que debía de haber hecho ayer ya era demasiado tarde La mirada de mi hijo se me clavó en el alma Cuántas veces en la vida lo que se tiene que hacer hoy se deja para mañana De buena fe pero los resultados son tristes El tiempo no pasa en balde Bastan a veces unas horas unos minutos unos segundos para que todo sea distinto Era una rosa bella Sus pétalos amarillos lucían la mañana de ayer en forma espléndida Su apariencia era en verdad impresionante Pero esa rosa ya no existe Solo unos pétalos en el pasto Solo un tallo espinoso meciéndose burlonamente y era la única rosa del rosal Realmente la única En la vida En la vida de todo ser humano puede repetirse lo que me sucedió ese día En la vida alguien puede decirnos Por favor podrías decirme podrías darme podrías prestarme y nosotros también podríamos contestar mañana Cuidado bien dice el proverbio no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy El pasado ya no existe Mientras escuchas mis palabras el presente se diluye como agua cristalina en un sedazo y cuando menos pienses todo será ayer Del ayer no rescatamos nada Se acabó Aquel recuerdo aquella melodía aquel deseo perdido Aquella ilusión despedazada Del ayer no queda nada Solo un mundo imposible que nace y muere en un suspiro Piénsalo bien Haz hoy lo que tengas que hacer Olvídate del mañana Vive hoy No te vaya a suceder que Dios te pida un día algo Y te halles en la misma angustia de querer fotografiar la rosa que ya no existe Este relato pertenece a Ramiro Garza Y quien aprecia la vida la cuida hasta en sus más pequeños detalles Quien valora la vida debe reconocer que en el presente se construye su existencia No hay posibilidad de pensar que en un futuro se va a lograr aquello que no existe hoy Si puedes hacerlo hoy como dice el refrán hazlo Y piensa que lo que dejes para mañana es aquello que indefectiblemente hoy no pudiste hacer Pero estando la opción siempre elígelo porque el hoy existe Mañana no sabes que puede pasar y aquellos que querías realizar como el padre quería fotografiar esto en la rosa ya no existía Ponemos una frasecita La felicidad es como una fugaz mariposa cuanto más la persigues más se aleja de ti pero si la esperas pacientemente puede llegar a posarse sobre ti Si deseas que tus sueños se hagan realidad despierta Continuando con máximas positivas ¿Cómo nos cuesta a veces priorizar? ¿No? En nuestra vida cotidiana también tenemos decenas de cosas para hacer y llevar a los chicos al colegio ir a la oficina pagar facturas concurrir a entrevistas ayudar a los niños con la tarea Asistir a una cita con el médico Si no priorizamos es decir si no establecemos un orden de prioridades para hacer todo lo que tenemos que hacer a diario lo más probable es que nos estresemos o quedemos atascados en las tareas Para priorizar tenemos que entender que no todas las tareas tienen el mismo nivel de importancia No todas tienen la misma urgencia y no todos deben ocupar el mismo tiempo Entonces teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas y que disponemos de cierta energía y recursos para lograr nuestros objetivos debemos preguntarnos ¿Qué tareas debemos hacer ya? ¿Cuáles en la próxima hora? ¿Y cuáles pueden esperar un poco más? ¿Y cuáles se pueden delegar? Por eso planificar cómo vas a usar tu tiempo es tan importante Siempre incluso aunque te jubiles vas a tener que organizarte No podés tener ocho horas libres Cuando hemos estado ocupados toda la vida la jubilación puede causar ansiedad y desánimo Es fundamental que los jubilados activen en el deseo para ocupar su tiempo en actividades que disfruten y les resulten productivas De lo contrario es posible que intenten llenar su vacío de una manera negativa Hay personas que tienen dificultad para establecer las prioridades Todas las tareas les parecen igualmente importantes y esta dificultad puede deberse a la falta de hábitos saludables de clasificación El problema está en no tener bien claros los objetivos hacia dónde van y qué quieren lograr Tener el objetivo claro internamente permite ordenarse externamente La omnipotencia el creer que lo puedo todo como decíamos antes querer solucionar todo por uno mismo nos lleva también a creer que no necesitamos clasificar ni ordenar las tareas según su importancia La omnipotencia inconsciente nos lleva a movernos con ese desorden Si sos de lo que dicen me gusta todo lo que hago me cuesta parar tenés que identificar cuándo estás en tu margen Por ejemplo los libros tienen un margen allí no se escribe hay un punto en el que tenés que saber detenerte para descansar un anillo de diamantes no puede tener un soporte débil vos tampoco tu soporte es el descanso si en cambio sos de los que viven posponiendo cosas tenés que saber que hay dos tipos de posposiciones la útil y la inútil la posposición útil es cuando pospongo para mejorar lo que estoy haciendo la inútil es cuando lo hago por temor nunca tenemos que angustiarnos por el error ya que este es un docente no un juez que nos condena sácales la carga punitiva a tus errores y ponlos el guardapolvo porque serán los errores los que te harán crecer y te harán avanzar y recordar siempre que Dios no quiere que seas perfecto quiere que seas una buena persona y fundamentalmente que seas feliz por lo tanto todas las actividades que hagas siempre deben proporcionarte felicidad y si estás en un momento de excesiva tensión es un momento para priorizar darte cuenta que debes parar un poco en tus funciones debes dedicarte a tu familia y organizar tus tareas porque si no caso contrario todo lo vas a realizar mal también es bueno para empezar a reflexionar esta semana y como estamos llegando al final del programa vamos a hacer el sorteo del ebook que se llama terapia sanadora holística la ganadora del concurso de hoy es Elizabeth Silvia Vallece de Santa Cruz que justamente está por festejar su aniversario de bodas bueno felicidades Elizabeth justamente por las dos cosas por tu aniversario y por haber sido sorteada en el ebook yo los voy despidiendo acá les deseo muy buen fin de semana largo aprovechenlo para estar en familia aprovechen para tomarse el descanso merecido y será hasta la próxima emisión con más máximas positivas auspicio este programa estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 planta baja departamento 5 capital teléfono 4371 6407 a veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar no lo dudes desde la ciudad de buenos aires transmite conexión abierta no lo no lo no no no